7 de la mañana con 34 minutos, 7 de la mañana con 34 minutos, ya le damos la bienvenida y el buenos días al doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino. ¿Qué pasó? Pues le esperaba yo acá presencial la entrevista. Finalmente me dijeron que podía hacer por Zoom y bueno, ya vea, aquí estoy por Zoom cuando habría esperado poder estar también a los años en los estudios de Pichincha. Yo le estaba esperando presencial aquí para que se tome un café. Oiga, doctor Hernández, empecemos por el arranque de todo este relajo para llegar al momento cumbre que es lo de la convención del 28 de agosto, sábado. A ver, hay una ruptura, nos ubicamos en el tiempo agosto del 2017, hay una ruptura, hay una fractura política en el gobierno y en Alianza País. Usted junto a Ricardo Patiño y Paola Pavón deciden renunciar al gobierno de Lenín Moreno, además advierten del proceso de traición que vendría después y empiezan la búsqueda de una organización política, porque Moreno no sólo que destruyó el país, sino que además a ustedes les despojó del partido Alianza País. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? Si nos relato un poco para poner en contexto y que la gente entienda también cómo se vivieron estos años la construcción de esta nueva organización. Buenos días, Alexis. Un gusto poder estar con usted, con la enorme audiencia de Radio Pichincha. A ver, primero habría que situar e intentar responder a esta pregunta. ¿Cuándo empezó la ruptura? Yo creo que esa ruptura empezó el propio 24 de mayo. El momento en que el expresidente de triste recordación para este país, Lenín Moreno, señala que las ideologías nos han dividido, en ese momento empieza el camino para buscar romper, yo digo así con claridad, para poder romper con lo que había sido el legado, la herencia de la revolución ciudadana. Sin dejar de señalar que esa revolución ciudadana tuvo grandes éxitos para el país, grandes transformaciones para el Ecuador, para la vida de millones de ecuatorianos, pero con seguridad también había errores que superar, límites que debíamos también evitar cometerlos. De tal forma que era un proceso, como todos los procesos, con necesidad de cambios permanentes. Ese momento empieza el 24 de mayo, una necesidad de diferenciarse. ¿Cuál es el fundamento de esa diferenciación? El diálogo. El diálogo nacional que se convoca. Con el cual nosotros estuvimos de acuerdo en esa convocatoria, porque el gobierno acababa de ganar las elecciones con un margen bastante reducido, hacía necesario, era necesario ampliar la base de sustentación del gobierno. Pero, ¿qué es lo que aquí tenemos? Que en lugar de ampliar la base de sustentación, lo que el gobierno de Moreno hace es sustituir, sustituye a la base que le permitió ganar, que le eligió como presidente, y empieza su acercamiento con grupos que finalmente impusieron la agenda de Lenín Moreno. Yo digo ahí, hay dos reuniones claves. Primero, la que hace con los medios de comunicación. Yo creo que ahí el acuerdo es muy claro. Hubo un lobby súper fuerte, ¿no? Yo recuerdo, hay una foto, hay una imagen, que es el punto de partida de ese lobby tan fuerte que hizo el gobierno de Moreno, en donde estaban los gerentes, los directores y representantes de los grandes medios de comunicación. Así es. Y eso es decisivo, porque hay un acuerdo. Yo me voy a bajar la ley de comunicación, lo que les incomoda, pero a cambio de eso requiero su protección. Protección que terminó siendo complicidad. Mire estas palabras que estoy utilizando, Alexis, a propósito, porque es lo que no debería hacer la prensa. Protección y complicidad. Esto es lo que terminó sucediendo con los grandes medios de comunicación. Y la otra reunión, que también se presenta en estos meses, antes del 25 de agosto de nuestra salida, es la reunión con el sector de la banca. Es esa triste reunión en la que dice que cada día odia a quienes votaron por él, pero que les agradece a quienes no votaron. Yo creo que ahí se acabó el programa de la Revolución Ciudadana, los objetivos de la Revolución Ciudadana. Ahí se pactó este viraje que hizo el gobierno. Y luego ya todos son capítulos que se presentan en función del pacto con el poder. El poder es mucho más allá que el ejercicio de gobierno. Y estas dos reuniones son un ejercicio de quienes efectivamente habían sido debilitados en su poder, porque a los medios se les pedía responsabilidad, se les pedía transparencia, se les pedía algo de objetividad. Y a los sectores financieros se les había regulado. Paradójicamente, regulación que les permitió ganar importantes recursos, porque la gente volvió a tener confianza en la banca y volvió a llevar sus recursos al sistema financiero. Sin embargo, no le perdonaban este esfuerzo de la Revolución Ciudadana por regular. A partir de ello, creo yo que empieza un distanciamiento. Ese distanciamiento tiene distintos momentos. Yo diría que este primer momento de alguna expectativa de la Revolución Ciudadana se ve resquebrajado el 25 de agosto, en el que Ricardo Patiño, Paola Pavón y yo renunciamos. Luego, cuando renuncia, además ya se habían presentado también las dificultades con el vicepresidente, pero luego, el 2 de octubre, el ex vicepresidente Jorge Glass es ya reducido a prisión y en los primeros días de enero ya se le quita la responsabilidad del vicepresidente. Ahí se acaba definitivamente este primer momento. Este primer momento en el que se tenía alguna expectativa de continuidad con la Revolución Ciudadana. Luego, va a venir otro momento en el gobierno de Moreno, auspiciado, digamos, por los sectores de izquierda que se creían que luego de salidos los correístas se iba a poder construir un gobierno que pueda reflejar el progresismo ya sin correístas, como si eso fuera posible en este Ecuador. Esto terminó como terminó, con la renuncia de María Alejandra Vicuña y ya de una vez con Otto Sonnenhausler, que es el tercer momento en el cual se profundiza la relación con Creo, se profundiza la relación con el Partido Social Cristiano, sobre todo en esta fase, sin el Partido Social Cristiano, en los dos primeros años no se podía tomar una resolución y luego en los dos siguientes, además, ya con la alianza con Creo, se aprobaron las leyes más nefastas para la economía del país. Pero este es el tercer momento del gobierno, ya una alianza directa con las élites económicas, con las élites financieras, una alianza directa con los grupos de poder y además una subordinación total al Fondo Monetario. El 11 de marzo se firma la Carta de Intención, en octubre se intenta implementar esa Carta de Intención, se desata la crisis política. Y el cuarto momento ya es este de orfandad del gobierno de Moreno, en que todos al mismo tiempo utilizaban la estrategia del trapiche, porque hasta el último día del gobierno sacaron lo que pudieron de ese gobierno, pero al mismo tiempo nadie lo reconocía. Y ahora usted puede ver que nadie absolutamente se reconoce en ese gobierno. Incluso nos pasa algo aquí increíble, el esfuerzo de los opinadores y de los grandes medios de comunicación, es que olvidemos que existió Moreno. Es que es increíble lo que pasa. El punto de referencia sigue siendo Correa, sigue siendo el Correísmo. Tanto que en el discurso de posesión del 24 de mayo, Guillermo Lazo nunca habla del gobierno de Lenín Moreno. Es increíble, es que es efectivamente como si ese esfuerzo de protección, de complicidad que yo había señalado que tienen los medios de comunicación, como si ese esfuerzo fuera también una tarea de Estado. Entonces nadie absolutamente habla de Moreno, no hay responsabilidades de Moreno. Y el punto de referencia y de debate sigue siendo Rafael Correa, cuando Rafael Correa dejó de ser presidente el 24 de mayo del año 2017. Sin embargo, al día de hoy, fíjese, escuché en uno de los canales antes de conectarme a esta entrevista, un análisis sobre la Combe Mar, y uno de los invitados ahora en una de estas grandes cadenas, señala que la agenda legislativa aprobada el 5 de agosto, es ordenada por el Correísmo y ordenada por Correa. Es decir, es algo insólito lo que está pasando. Este esfuerzo que hacen los grandes medios para la desmemoria en el país, y que todos olvidemos y pasemos por alto lo que fue el nefasto gobierno de Moreno. Porque lo complicado de eso es que quizá esto no es del pasado, sino el antecedente inmediato para lo que estamos viviendo, tanto porque permitió la elección de Lazo, cuanto porque las políticas que se iniciaron con Moreno, ahora podrían tener una continuidad con el gobierno de Guillermo Lazo. En medio de todo ese caos, en medio de todo ese relajo que usted lo ha ido ubicando cronológicamente en el tiempo desde mayo del 2017, yo le mencionaba cuando se da la ruptura y demás, a ustedes les toca empezar a buscar la forma de participar, porque les dejaron sin partido, fueron a intentarlos, y usted me corrige si me equivoco, pero al menos tres veces y las tres veces les bloquearon con cualquier tipo de argucia en el Consejo Nacional Electoral, la posibilidad de poder inscribir una nueva organización política. Y fueron a terminar en Fuerza Compromiso Social, cuéntenos cómo fue ese tema, porque hoy Fuerza Compromiso Social ya no existe más, ahora se llama Revolución Ciudadana, pero hay este antecedente, ¿cómo se gana Fuerza Compromiso Social? Sí, efectivamente, en el mes de octubre del año 2017, la Dirección Nacional, que en ese momento existía, cuya secretaria ejecutiva era Gabriela Riva de Neira, convoca a una reunión. En esta reunión lo que se hace es que se destituye a Lenín Moreno como presidente de la organización, no se le expulsa, no se le saca del movimiento, sino que se le destituye como presidente de la organización, porque él era el presidente. Sin embargo, no tenía ninguna corresponsabilidad con lo que pasaba en el movimiento. Por lo tanto, se aplica el estatuto y se le destituye en su calidad de presidente. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Utiliza la justicia para dejar sin efecto esa decisión y el corolario de esto es que finalmente terminan expulsados quienes eran dirigentes, quienes teníamos un papel de alguna manera en ese momento de la vida del movimiento y con ello se arrebata el movimiento Alianza País. Obviamente también con la complicidad de quienes se prestaron para eso, el ex prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, el ex legislador Ricardo Zambrano, quien tenía la responsabilidad de dirigir, quienes tenían la responsabilidad de dirigir algunos de los organismos como la Comisión de Ética, que si mal no recuerdo estaba la ex legisladora Mari Verduga. Pues bien, nosotros con absoluta vocación democrática decimos vamos a ir a una nueva convención que se hace el 3 de diciembre del año 2017 y decimos vamos a dejar, a pesar de lo importante que había sido ese movimiento, no solo en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros de forma personal, sino del país, pero vamos a ir a la conformación de un nuevo movimiento para disputar democráticamente y en la convención que se hace en Esmeraldas el 3 de diciembre del año 2017, decidimos fundar el movimiento de la Revolución Ciudadana. Vamos, presentamos los papeles, se nos niega la posibilidad de hacer Revolución Ciudadana, después volvemos a reunirnos. Ya aquí ya no estaba en el territorio el presidente Correa, que había venido precisamente para esa convención, luego en el mes de diciembre ya regresó para Europa, pero nos reunimos en Durán y decimos nos han negado Revolución Ciudadana, vamos a ir con Revolución Alfarista y en Durán decidimos que vamos a hacer el movimiento de la Revolución Alfarista. Nos negaron, créame Alexis, con el argumento de que Alfaro era liberal y por lo tanto no podía ser el nombre ni la insignia de un movimiento que se decía progresista y socialista. Nos negaron, nos negaron, a pesar, y esto es para la anécdota, que nosotros presentamos un estudio de los cinco historiadores más importantes que tiene el país, incluido quien era en ese momento presidente de la Academia Nacional de Historia, el historiador Jorge Núñez. Nosotros presentamos un estudio que describía lo que era Alfaro, no sólo que él era un liberal, sino un liberal radical, y ellos demostraron cómo estas corrientes coincidieron con las corrientes socialistas de inicios del siglo XX, pero nos negaron, no había argumento, simplemente nos negaron. Posteriormente, hicimos acuerdo con un movimiento al que ya le habían dado la autorización para que recoja firmas, que es el movimiento Acuerdo Nacional. Recogimos 476 mil firmas en apenas 75 días. Sin embargo, el día previo a la presentación, también sucedió que reconocieron a otra persona distinta como representante legal de ese movimiento. Esta fue la situación. Por lo tanto, ya en ese momento, estábamos en el año 2018, finales del 2018, no teníamos organización política, no teníamos posibilidad de participar en las elecciones del año 2019. Y prácticamente, en los últimos días, cuando se cerraba el periodo para inscribir candidaturas, que creo que fue el 22 de diciembre, si no me equivoco, del año 2018, logramos un acuerdo con el movimiento Fuerza Compromiso Social. En pleno siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, Alexis, este acuerdo tuvo que hacerse de forma casi clandestina, casi clandestina, casi clandestina, se reconfiguraron las directivas en cada una de las provincias, en cada una de las provincias se establecieron directivas para poder reconfigurar el movimiento, reconfigurar esa fuerza política, poder tener candidatos. Obviamente, el tiempo era un factor fundamental y también, hay que decirlo, la campaña de desprestigio enorme. Y esa campaña de desprestigio hacía que no era muy fácil, en el año 2019, no fue muy fácil colocar candidatos en todas las provincias del país. De hecho, solo lo pudimos hacer en 12 provincias, en 46 cantones con candidatos para alcalde, en 60 cantones con candidatos para concejales y en, me parece que, 80 juntas parroquiales. Eso fue lo que avanzamos a inscribir. Resultado de eso, sin embargo, el propio Consejo Nacional Electoral determinó que, en listas pluripersonales, en esas elecciones, en las del 2019, nosotros ya no fue, ya fuimos la primera fuerza política. Pero la historia no quedó ahí. Y ahora, con el juicio político al señor Selly, se ha demostrado, una vez, de forma absolutamente clara, que existía consigna política. Y después, de haber participado en las elecciones del año 2019, de haber ganado y de ser la primera fuerza en listas pluripersonales, la Contraloría determinó, en un informe de seguimiento, a su vez, de recomendaciones que había hecho a finales del 2018, que el movimiento Compromiso Social debía desaparecer. Esto se lo hizo en julio. Se presionó al Consejo Nacional Electoral, se les presionó incluso con la destitución de tres consejeros. El Consejo Nacional Electoral, por fuera de la Constitución y la ley, también aceptó esas presiones, eliminó del registro al movimiento Compromiso Social, que si no habría sido de mediar la alianza que previamente se había acordado con Centro Democrático, le aseguro que la historia habría sido distinta, porque ya se habrían inventado cualquier otro motivo y nos habrían impedido participar. Fue esta alianza la que ya impidió que nos quedemos fuera del proceso electoral. Pero en noviembre, el Tribunal Contencioso, y de esto no se ha hablado mucho, el Tribunal Contencioso Electoral, cuando nos devolvió la personería jurídica, demostró que lo actuado por la Contraloría era al margen de la Constitución y de la propia Ley de Contraloría. Pero eso ya había sido avalado por los consejeros del CNE que en algún momento también van a tener que responder por haber dado paso a ese informe del Contralor y Legítimo Celi, pues. Pero es insólito que en el juicio político que se le hace al señor Celi, ahí los integrantes del Consejo Nacional Electoral aceptan que tuvieron presiones, es que esto es increíble, van y aceptan, ahora sí, ya todos no tienen dificultad de decir si efectivamente tuvimos presiones, pero si tuvieron presiones actuaron al margen de la Constitución, actuaron al margen de la ley. Y no lo denunciaron a tiempo, pues lo denuncian ya cuando se ha pasado el proceso electoral. Y solo porque se presenta este proceso de juicio político en el que quedaron más allá, yo digo, de todas las, de todas las argucias que algunas de las personas que tuvieron que ver en ese juicio como el presidente de la Comisión de Fiscalización realizó, que se olvidó, usted no, no se olvidó, no, no, deje de recordar que se olvidó de presentar un pedido a la presidenta para que se amplíe el plazo para poder entregar el informe. Esto era con un claro interés de proteger. ¿Por qué? Porque la Asamblea y en este caso la Comisión de Fiscalización y distintas fuerzas que tuvieron que ver con este proceso de persecución llevado como una operación de Estado en el régimen de Moreno, no querían reconocer y yo creo que ahora queda todo al haberse censurado al señor Pablo Sely por incumplimiento de funciones, queda muy claro que él, el primer incumplimiento que tuvo es ejercer la Contraloría sin tener respaldo constitucional ni legal. Nunca fue posicionado en la Asamblea porque nunca fue nombrado previo a un proceso y después no podía ejercer la Contraloría porque ya no era Contralor subrogante. Eso quedó muy claro, quedó muy claro que Pablo Sely era el arma persecutoria contra el correísmo y creo yo también que quedó claro algo adicional que el costo que tenía el país por esa persecución que hacía el señor Sely era básicamente la impunidad para las fechorías por las que ahora lo investigan y que tiene que ser juzgado por la justicia ecuatoriana. Eso está muy claro es una historia de persecución una historia de proscripción la que hemos tenido que vivir en estos cuatro años y vale recordar esto no sólo como una parte de tener presente lo que hemos vivido sino para que independientemente de cuál sea la fuerza política Alexis nunca más se utilice los organismos del Estado para poder proscribir para dejar fuera para ilegitimar una fuerza política o perseguir opositores políticos Virgilio ubiquémonos ya en lo sucedido el día sábado llegamos a este momento bueno después de lo ocurrido durante el 7 de febrero y el 11 de abril pasados la primera y la segunda vuelta ustedes se ubican como Alianza UNES y como lo que representa la revolución ciudadana como la primera fuerza política más importante en el país se pierde la elección presidencial con Andrés Arauz y ahora llegan a esta convención nacional en donde se elige una lista que llega sola no hubo otra lista más hubo consenso digamos ¿cómo se gana esta convención? ¿qué le deja además a usted Virgilio Hernández siendo uno de los rostros de uno de los referentes históricos de este proceso político lo ocurrido el día sábado? bueno creo que es un nuevo momento importante de la revolución ciudadana creo que es un nuevo momento como nosotros dijimos en el proceso previo que se hizo a la convención dos meses discutiendo había un reporte que se dio el día sábado que aproximadamente 14.930 personas participaron en todos los procesos de discusión que durante un mes un mes y medio se realizaron al interior del movimiento de la lista 5 creo que es un nuevo momento pero ese nuevo momento no puede ignorar todo lo que vivimos de hecho nosotros reconocemos y nos reconocemos en el ideario como una fuerza que recoge la historia del país una historia de resistencia y de lucha por la dignidad pero también nos reconocemos en los 10 años de la revolución ciudadana y de los cambios significativos que constituyeron para el Ecuador nosotros no estamos empezando indudablemente ahora es un momento en el que nos toca fortalecer sobre todo el trabajo en determinadas provincias nos toca analizar adecuadamente cómo hacerlo de igual forma nos toca profundizar nuestro trabajo en distintos sectores como ya lo ha dicho la presidenta de nuestro movimiento ahora vamos a fortalecer el trabajo en mujeres en jóvenes en distintos sectores sociales que en las últimas elecciones pudieron haber optado por otras fuerzas con las que creyeron identificarse con Izquierda Democrática con Pachacuti y con otras fuerzas políticas nos parece que es fundamental ahora pensarnos como la principal organización política del progresismo y por lo tanto tenemos que cumplir objetivos muy claros el primero es desarrollar una oposición democrática sensata fundamentada a un gobierno que doctrinariamente es un gobierno opositor un gobierno neoliberal un gobierno al que nosotros le aplaudiremos como lo hemos hecho por ejemplo con el tema de vacunación pero también le diremos con claridad que la vacuna no puede ser el objetivo final la vacuna es el piso es lo mínimo pero luego es necesario ir hacia educación hasta salud pública gratuita de calidad hacia educación pública gratuita de calidad si algo nos ha enseñado la pandemia es que salud y educación no puede estar librado a los bienes son bienes que no pueden estar librados a la suerte del mercado por lo tanto esto tiene que la vacuna tiene que ser el mínimo y ahora fíjese usted ya uno puede especular y hay mucha especulación de cuál va a ser el uso político de la vacuna el proceso de vacunación es correcto es importante hay que apoyarlo pero hay muchos ahora que están pensando en que ese uso que tiene que haber un uso político consulta popular incluso algunos más avesados hablan de de muerte cruzada hay hay no hay procesos de rebelión alguno ni que se le plantee que están ni instigación ni nadie quiere desestabilizar contra el gobierno ni el estado si porque porque son temas constitucionales pero en fin fue el uso político que hicieron también de ese tema respecto de nosotros pero les señalo este es hay que hay algunos dicen incluso especulan que por qué no se han tomado hasta ahora las medidas que el gobierno anunció que se lo iba a hacer inmediatamente recuerda usted que campaña dijo que en los 100 primeros minutos iba a arreglar la vida del país en los 100 primeros minutos después a los arroceros les ofreció que no iba a esperar que llegue el 25 de mayo sino que en la noche del 24 iba a establecer el precio de la saca de arroz en 35 dólares se comprometió para inmediatamente controlar el contrabando y de esa manera también no afectar a los productores nacionales se comprometió al programa de créditos 1% 30 años plazo y 1% de interés nada de esto en este momento existe alguna concreción y muchos dicen que esto no es que no estaba preparado que no tenían y que no sabían qué es lo que iban a hacer no sino que básicamente estarían pensando en darle un uso político al tema de la vacuna estas cosas nosotros las diremos con absoluta claridad y nos opondremos a aquello que sea perjudicial para el país y que sea perjudicial para los intereses de la mayoría Virgilio esta lista y estos nombres fueron elegidos democráticamente se procesaron al interior del movimiento o otra vez pasó lo que se dice pasaba antes que Correa decía quién va de presidente vicepresidente y demás mira esta lista tiene que indudablemente con algunos criterios que se pudieron recoger pero al estar presidida por Marcela Guiñaga efectivamente tenía que tener la posibilidad de escoger a sus colaboradores a quienes compartan en la lista con algunos criterios uno de esos criterios por ejemplo fue que ninguna persona que ejerce cargo de elección popular pueda que pueda tener participación en el directorio y esto es una razón para que su fundamental tarea sea la concentración del movimiento sea el fortalecimiento del movimiento luego buscar equilibrio regional buscar equilibrio entre experiencia y también renovación permanente y algo muy importante cumplir también las determinaciones que establece el código de la democracia y que establecen los reglamentos como por ejemplo lo que tiene que ver con el reglamento de democracia interna que establece el propio consejo nacional electoral existieron distintos criterios esos sí criterios conversados pero luego ya había la responsabilidad también de quien ahora iba a y ya preside nuestra organización para poder determinar de manera adecuada la lista de quienes la iban a acompañar ahora lo lo fundamental creo y usted ya lo mencionaba hace un momento Virgilio es tener una organización política que se convierta en este momento que ya sabemos cuál es la orientación que tiene el gobierno del presidente Lazo el modelo económico político ideológico que él representa que ustedes tengan una organización que haga una oposición estructurada y propositiva pero además de eso digamos las elecciones seccionales están a la vuelta de la esquina y ustedes también tendrán en las miras las presidenciales del 2025 pero para eso tienen que por ejemplo en la misma tendencia Leonidas Diza está articulando la Conaye con Pachacútic Jaco Pérez está fomentando su propio movimiento Carlos Rabascal está también trabajando en su organización en su candidatura y en sus bases entonces la revolución ciudadana está dispuesta a sentarse a dialogar con sus pares con la gente que está dentro de la misma tendencia para construir alianzas porque si no vamos con ese escenario y tendremos cinco candidatos presidenciales probablemente de centro izquierda en 2025 a ver que creo yo que hay en este momento que es algo fundamental que son las elecciones seccionales el segundo objetivo había señalado el primero el segundo objetivo es consolidarnos como la fuerza política que el 7 de febrero de este año resultó ser la primera fuerza política del país esta me parece que es importante voy a retomar luego este tema con la pregunta que tú me realizas solo quisiera decir que nuestro tercer objetivo muy claro es también seguir en la lucha por la verdad en la defensa de la verdad esto es para nosotros básico porque fue con calumnias fue utilizando la justicia con la persecución que se ha generado toda una una serie de de argumentos o de falacias más que argumentos no son argumentos de falacias para propiciar el odio contra los correístas y eso yo creo que es importante que como sociedad ecuatoriana nos comprometamos a eliminar nunca puede ser el odio ni la persecución el mecanismo que se utiliza en la vida democrática sino más bien buscar que podamos democráticamente y con estos principios democráticos poder tener adversarios pero reconociendo que existimos diversos que existen otros porque hacía referencia a que lo que lo inmediato que hay son las elecciones seccionales porque las elecciones seccionales ayudan a mirar objetivos concretos que son cómo lograr transformaciones en parroquias en cantones y provincias y quizá desde estas realidades concretas de lo local es más fácil articular con distintas fuerzas del progresismo para lograr cambios importantes para lograr tener parroquias cantones alcaldías por tanto concejales y prefectos en las distintas provincias del país puede ser bueno que lejos obviamente con los principios con las orientaciones generales que se han establecido que se aprobaron en el ideario que se aprobaron en la línea programática pero quizá puede ser más fácil empezar esa discusión por lo local y a partir de eso pensar en otros escenarios yo más allá de eso creo Alexis que es fundamental que las distintas fuerzas progresistas quienes efectivamente se definen como progresistas puedan conversar puedan tener un diálogo permanente eso a mí me parece que es fundamental independientemente incluso que si al momento de las elecciones puedan definir que existan distintos vehículos distintos instrumentos yo soy partidario del mayor esfuerzo de unidad siempre pero lo que no me parece es que no pueda o pueda se defina no hablar o no discutir como principio no todo lo contrario tenemos que hablar tenemos que conversar en una coyuntura como la que vivimos yo estoy absolutamente seguro que con el movimiento indígena que con el propio Leonidas Diza tenemos muchas más coincidencias que diferencias pues bien pongamos por delante las coincidencias antes que las diferencias permitámonos conversar y tener una agenda común creo que es lo adecuado y lo mismo como otras fuerzas políticas eso sí se requiere que también las distintas fuerzas políticas actúen coherentemente no se trata de decir soy progresista pero a la hora de la hora por ejemplo dejamos que pasen cosas como la del CIADI que va a implicar renuncia de lo que son sobre todo intereses ecuatorianos en favor de las transnacionales o que se deje pasar temas muy complejos como todos los que tienen que ver con privatizaciones y cosas de esta naturaleza que ya se anuncian el mismo tema del presupuesto general del Estado que ahora va a ser la discusión durante las próximas semanas por lo tanto se requiere que más allá de decir somos progresistas somos ecologistas somos feministas se requiere coherencia y entre todos luego creo yo que es fundamental poder tener una agenda si luego eso nos permite participar en las elecciones locales y de esa forma tener mejores representantes hombres y mujeres para los distintos cargos de las elecciones seccionales me parece adecuado y si eso podría posibilitar allanar el camino para poder actuar de manera conjunta en las elecciones del 2025 es lo más adecuado creo que el camino está iniciando ahora el buro que acaba de ser elegido tiene un gran desafío un gran desafío que es recoger todo lo que hemos avanzado ahora tenemos movimiento hace dos años no teníamos siquiera una organización un movimiento hay que reconocer también yo diría el compromiso de gente que en su momento permitió que esto suceda terminamos ayer el sábado perdón que fue la convención estuvo presente quien era nuestra presidenta Raiza Corral Ferdinand Álvarez dirigentes de compromiso de compromiso social Renato Espinel que permitieron precisamente que ahora volvamos a tener una organización pero esto lejos de generar que actuemos de manera unilateral nos obliga a consolidar la alianza que tenemos con Centro Democrático mantener UNES y ojalá no solo mantener sino extender UNES que puedan participar otras fuerzas locales otras fuerzas nacionales que podamos ser el gran frente del progresismo y en ese gran frente del progresismo tenemos necesariamente que tener una agenda común hablar con los distintos sectores que podamos hacerlo incluso pensando en que la definición podría ser electoral podría ser a través de distintos instrumentos no es lo deseable pero no hay que descartar que la unidad también se va construyendo en la acción en tener objetivos conjuntos en plantearnos metas que ahora podamos alcanzar uniendo las distintas fuerzas del progresismo así se va consolidando y concentrando lo que podría ser un gran frente progresista para cerrar Virgilio yo quisiera preguntarle a usted dada su experiencia como ex legislador lo que está sucediendo actualmente en la asamblea cuál es el final que podría tener no le voy a pedir que usted lea el futuro porque sé que no tiene bola de cristal pero es un buen lector de la política y yo creo que este momento por lo que está pasando en el ejecutivo y por lo que está pasando en la asamblea es difícil tratar de definir qué momento estamos viviendo pero estas denuncias frecuentes de actos de corrupción la filtración de chats de los equipos de asesores de los asambleístas la esta pugna que hay entre la presidenta Dori y el señor Villavicencio y algo que usted ya lo mencionaba hace un momento en sus respuestas estos relatos que cada vez van cobrando más fuerza y que tienen cada vez más argumentos el de la famosa muerte cruzada para decir que al gobierno no le están permitiendo tener gobernabilidad etcétera etcétera qué futuro político tiene el Ecuador en los próximos meses cómo vamos a cerrar 2021 con esta asamblea y con el gobierno cómo va con lo de la vacunación digamos como única punta de lanza a ver creo que lo que se está viviendo en la asamblea en primer lugar Alexis y esto no hay que dejar de decirlo lo que se está viviendo en la asamblea son fruto precisamente de las últimas reformas que se hicieron en el año 2020 a inicios del año 2020 se publicó en el registro oficial las reformas ahí se cambió el método de el método de Hong al método Webster ¿con qué objetivo se hizo eso? básicamente para impedirnos ser mayoría a la revolución ciudadana y segundo para ocultar para disimular la derrota que iban a tener fuerzas como Alianza País y como el propio movimiento creo esa reforma es de alguna manera responsable de este enorme fraccionamiento que tiene la asamblea y sólo será el antecedente de lo que vamos a tener en el año 2023 en los consejos municipales ojalá no volvamos a vivir momentos en los que se repartía de alguna manera la administración municipal para lograr acuerdos pero es realmente muy grave muy complejo este fraccionamiento que existe además fíjate que en esta reforma tú que eres un experto en temas legislativos porque has dado seguimiento a estas reformas que ahí por un lado si se modificó el método pero no se modificó no se modificó que se modificó el método y se modificó también que ya no pueda existir la votación por personas exactamente que era el argumento por el cual no se hacía la reforma para señalar que quienes se cambian de camiseta quienes abandonan el partido por el que fueron electos pierdan esa condición el argumento era que aquí en el ecuador teníamos precisamente la posibilidad de elegir por una sola lista pero también entre distintas listas por personas esto es muy complejo porque por un lado por un lado lo que se hizo es cambiar el método con lo cual se generó mayor fraccionamiento pero por otro lado se volvió a la votación solo de partido si el votante está ahora condicionado a votar por un solo partido es indudable que desaparecieron los votos personales y por ende esa curul le pertenece al partido desapareció el argumento y con ello se debió haber dado paso a esta posibilidad de que quienes se cambian de movimiento político en el transcurso de la legislatura pierdan la condición de tales esto no se hizo y esto generalmente esto ahora es lo que está produciendo esta situación que vemos en la asamblea no es que aquí son hechos aislados no es que por un lado hay las acciones de la señora bella jiménez y por otro hay un bloque de gobierno que inició con 12 y ahora creo que va por 25 las dos son las dos caras de una misma moneda porque además es rarísimo nos salen estas denuncias y estos chats en donde se hacen ofrecimientos de cargos públicos pero el único que estaría en capacidad de negociar cargos públicos desde el ejecutivo desde el ejecutivo pero es que esta es precisamente el poder de ocultamiento de los grandes medios fíjate de lo que estamos hablando mientras uno de los roles seguramente de la comunicación de la prensa de la transparencia aquí ya nos pasó aquí de hecho está detenido el ex legislador Mendoza que era el que utilizaba como caja chica plata sagrada que era para hospitales para poder comprar mayorías pero después todo el mundo miró al cielo cuando se preguntó pero quién para quién trabajaba la mayoría a favor de quién hacía esa mayoría y ahora de igual manera hay todo el escándalo y no debe ser de otra forma porque es aberrante que efectivamente estas prácticas continúen pero hay toda la publicidad respecto de los hechos que involucrarían a la actual vicepresidenta aún de la asamblea pero en cambio todo el mundo oculta cómo es que un bloque que inició con 12 ahora tiene 25 eso aparece en cambio como una operación de alta cirugía política eso sí es lobby eso es capacidad de cabildeo eso es capacidad de ampliar la base de sustentación en el legislativo del gobierno pero no están conectados el un hecho y el otro son las dos caras de la misma moneda esto es inaudito yo creo que la asamblea va a tener que tomar medidas claras radicales en ese sentido ahora con seguridad la comisión de ética va a tomar una resolución respecto de la vicepresidenta y de los otros casos pero mientras se siga permitiendo que quienes son electos por una fuerza política se conviertan en independientes y luego son independientes por algo en la teoría política se les llama diputados de alquiler terminen sirviendo para otros menesteres siempre mientras no se corrija eso siempre va a haber estas posibilidades en la asamblea y más aún con un escenario tan fragmentado la alternativa es también ir a una reforma que haga que quienes dejan el partido y el movimiento por el que fueron electos puedan perder esa condición esa es una de las medidas que habría que hacer para evitar el transfugismo político le queremos agradecer como siempre un gusto y un placer poder conversar con usted doctor Hernández ojalá la próxima sea presencial y con un cafecito ya pero que no sea pura demagogia ya le voy a comprometer para que sea la última de las ocho y media porque después publican que hay tigrillos que hay desayuno de tal forma que a las nueve tranquilamente salimos y hace verdad el ofrecimiento del cafecito ese desayuno ha generado un sisma interno déjeme contarle le mando un abrazo gracias para que sea la próxima y una próxima Gracias por ver el video